¡Empezamos el canal! ¡Esto es Aráforás! ¡En el barrio Son de Mayo! Y aquí dice Juan Ramón, siempre estarás en el corazón de Aráforás. ¡Esto es Aráforás! ¡Hermosas chicas de Aráforás! ¡Nos vamos a vivir al son de Mayo! ¡Esto es Aráforás! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! La Rocio González de Barcadora, allí estás grabando el dulce pero que hermosa borosta. Les pregunta el vocal Rocio, mira... Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós.